¿Ya terminaste Kinesa? Perfecto, bienvenidos a Palenys, mi nombre es Maxilio y estamos aquí con Kinesa Porque estamos en uno de mis mapas favoritos para utilizar Sniper, por no decir el único mapa para utilizar Sniper que me gusta Así que venga vamos a comprar, quizás cauterizar, ¿cuál lleva la mona esta? Bueno, si lleva la del rayo, poquito voy a hacer, ¿sabes? Quizás iluminar, no, cauterizar definitivamente, cauterizar, venga Llevo la de, ahorita mismo lleva la legendaria del teleport porque hay dos flancos y necesitaría escapar rapidísimo de ellos, no me fío mucho yo, ¿sabes? Vienen, mira viene uno aquí en medio Venga Tengo que ser atento al, ¿cómo se llama? Uh, oh sí, mira, justamente lo que decía Perfecto Ahí está, perfecto Aunque veo que alguien más se le echó ¿Dónde está? Uy, qué cerquita Aguanta, aguanta, aguanta Perfecto No hay nadie, no hay nadie O sea, aquí hay alguien No, no, no No le llega, no le llega Venga No manches, ¿en serio? ¿No murió? Wow, cuánta curación, eh ¿Para atrás? Venga No, 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 a mí no me haces nada, cabrón ¿Para atrás? Ven, y es por eso que yo llevo la del teleport Buena Ándale Para atrás Atrás de nosotros, eh Se asoma, se asoma Perfecto, ya no tienen killer Venga La Sky sigue por aquí, ¿verdad? A ver, le ayudo, le ayudo Oh Ah, qué mal Justito se fue la Mi Voy a tener que pillar y iluminar también, ¿sabes? Pero primero que utilizar Voy para allá Atrás tenemos a la mona esta Es una pinche castrosa Oh, ya te oímos No estés de castrosa, tú también Ay, qué mal Todo mi equipo muerto Vale, muy buena esa Shen Lin Se lo voy a reconocer Venga Perfecto Y alguien se está tragando el daño Oh, que sí Mira, ya estoy harto Ala, no molestes No, mira Tenemos un Koga No me había fijado Nadie se asoma Nadie se asoma Ah, nadie se asoma Y es esa uno, cabrón Ah Mira, voy por allá Voy a poner otro aquí ¿En serio? ¿Alguien me está siguiendo? No le aguanta Ya, ya sabe que estoy aquí Ya voy a poner eso aquí Y me voy Nada más para molestar Y ahora vamos a ayudar con Rome Buena Adiós Rome Ay, qué asqueroso Shen Lin Me está siguiendo desde hace rato ¿Quién es nuestro healer? Por cierto Ah, mira Es una Jink No esperaba nada de ella Y aún así me decepciona Eso es un dato curioso ¿Sabes? Por si no lo sabían A mí Jink se me hace El peor healer de este juego Ah, asqueroso Rome Ah, ya vienen todos a por mí No voy a entrar, eh Yo creo que me voy a guardar la ulti Mira Vamos a darle a este Perfecto Venga, vamos a llegar con ulti Ay, me estuñé Qué delicioso Mira, para atrás ¿Te asomas? ¿Te asomas? No, no se asoma Vamos a estar desigualdando Oh, hostia Para atrás No, puede ser Ahora Androx es detrás Tengo uno atrás Uno de delante Uno de izquierda Derecha Estoy rodeado, eh No se puede hacer nada También es mi culpa Por estar metido en el desmadre Pero oye Ah, estamos muertos Destroza bien Chido a mi equipo Quizás más áncora No se Voy a esperarme A cauterizar a este nivel Mira, no lo estamos haciendo tan mal La bronca Uf, ya están pillando el de El de la protección, eh Eso no me mola Ni contra el Shanlin Ni contra el Ran Ni contra la furia Que son realmente Contra los que me estoy yendo Porque el Andro y el Sky Pues eso Mmm ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, eh? Estoy viendo que me está llegando demasiado El Androx es Y por alguna razón El Shanlin, eh Mira, vamos a seguir con los ítems que tenemos Vamos a ahorrar para cauterizar al 3 Y ahorita vemos qué hacemos, ok Venga Vamos por allá Vamos a poner una deliciosa mina De este lado Yo creo que voy a poner Otra de aquel lado Mira Este del Androx es ahí Se llevó un lindo headshot Perfecto Muy buena Vienen por acá, eh Vienen por atrás Perfecto Mira Ay, es que se cura el cabrón Se cura demasiado Con su pinche nube de humo Ah, es que no cae Asquerosa nube de humo Debería poner Que se curie a sí Que no se curie a sí misma ¿Sabes? Ponerle ya ese contra No viene nada por allá Vamos a poner Otra deliciosa mina De este lado Por si a alguien Se le antoja flanquear Y ahí viene el Andro Mmm No veo nada Vamos a poner la mina De este otro lado Ahí está el Sky Eso Asómate, asómate Si tienes lo que hay que tener Eh, luego, luego Voy a poner su asquerosa Bomba de humo ¿Se asuma el Andro? Ah, tengo que meterme Al desmadre yo también Mira, capturamos nosotros Si bien nos va ¿En serio? ¿Te va sobre mí? Ok Tú vete sobre mí Ya vimos que capturamos No puedo cancelarla No Viene el Sky por aquí Vamos a poner mina acá Mina acá Ya, lo sabía Fuck Pa' atrás Menos mal Buena, eh Perfecto Hostia Mira Pa' atrás Uy, que cerquita Eso ya salvo en teoría Aquí arriba Perfecto Mira, alguien más Se está tragando Mis minas por ahí Viene, mira Me voy a poner aquí Ah, yo quería estar arriba Venga, muerte Muerte y destrucción Ahí está el Shaline ¿Te asomas? ¿Te asomas? No, no se asoma Pero la que sí se asoma Es furia Uy, estás a uno Cabrón Ahí está Maté al que yo quería matar Venga Eh, ya podemos pillar Más de esto Más de aquello Y yo creo que De esto también Vamos allá Ya tengo el Al tres Al que yo quería Uf, se me van, eh Y me atoro con las texturas Me parece maravilloso Vamos a poner Una mina de aquí lado Para que se quiera asomar Asómate Si hay que tener Si tienes lo que hay que tener El Zendro va a tener ulti No Uh, qué pena Tira este ulti Sin poder hacer nada Nah Venga, te asomas A ver Atrás de mí No, ya no me pude Hacer hacia atrás Pero vine con ulti Contra mí, eh O sea No sé si O me tiene mucho cuidado O me tiene miedo O algo Oye, qué onda con la Mi, ve Ya va bot Ay, Dios Esa mid Ya va bot Bueno También es cierto De que no estaba Haciendo gran cosa Aún nos queda el Koga Eso es bueno Ah, qué rabia, eh ¿Por qué la gente Se va bot? ¿Por qué? Al menos espero que regrese Me ha tocado Que los saquen Y regresen Ojalá sea el caso, eh A mí no me gusta eso En ese caso Si Paladins Si van a quitar su Killcam y todo eso Deberían trabajar entonces En métodos para Meter gente a la mitad De las partidas Como el hace Overwatch Porque la neta No mola que se vaya un güey Y entre un bot Se les ha hecho De que salga este güey Y entre otro cabrón Pero también es cierto De que eso Le pido Le pido demasiado A este juego Pedirles que quiten Un solo bug Es demasiado Si soy yo Completamente honesto Venga, vamos allá Nadie está protegiendo De que lado Me parece maravilloso Allá, ahí está De que lado Pero madre mía Willy Buena Es que este vato No aprende ¿Para atrás? ¡Ay! Te quedaste a uno Cabrón Si le hubiera dado Headshot Si me lo echaba Pero no fue el caso Buah El Shalinge También está llegando A flanquear Buah No, es que lamentablemente Ese ¿Cómo se llama? Esa Mip Ya no es De gran ayuda Que digamos Asómate 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 Bah Venga Tiene Landro Asómate Y Perfecto No manches Si se los echó ¡Huta madre! Eres súper castroso Cabrón Ese cabrón Nomás llega A flanquearme Ala Por flanquearme Ya no hiciste nada En el punto Vamos a pillar Más de esto Pobre Que necesitaba Curas ahí Pero pues es lo que hay ¿Sabes? Mira ya me está llegando Esta otra mona Mira Vamos para allá Oh Ay Dios Mira No Es que eres Reputo Cabrón Ándale Por puto Buena Se echaron al Shen Lin Venga Tiro Dron allá Hola Muy buena Koga Vamos a tirar más Para allá Y vamos a tratar De apoyar A mi equipo De este lado Apoyamos un poco Alguien todavía Se soma De este lado Eso Muy buena Mira Vamos para allá Activa Un ulti Perfecto Tú me dedicas Ulti Yo también Te puedo dedicar Ulti ¿Está uno? Perfecto Nunca me teletransporto A la parte de arriba Que es a donde realmente Quiero que me teletransporte Asómate Perfecto Vamos por acá Ay que pena Si me alcanzó a dar Justamente yo llegué Apuntando En fin Así pasa ¿No? ¿Qué más ponemos? Ya que estamos Primera ya que estoy Voy a poner Ancora Por el tema De que todo el mundo Quiere mi body Y todo el mundo Ataca de forma directa Se asoman Se asoman Han de estar arriba Quizás O la parte de arriba Hijo de Ay Estás a uno Cabrón Y tú lo sabes Fuck No Mira estoy solito aquí Y estoy muertecito Ahí está No te voy a dar el lujo De matarme Cabrón Buah Chaval 3-3 Está muy intensa La verdad Pues sí La verdad No estuvo nada mal La partida Sí Déjame respondo ¿Dónde está? Parloteo Respuesta Yes Sí Es un bot Sí que sí Déjame Le vuelvo a responder Es con este Venga Sí miren Sí se dieron cuenta Ellos también De que va bot Venga vamos allá Piden reportar Yo voy a decir que sí Pero realmente No lo voy a hacer Gente En ese tipo de Cosas Sí lo comprendo A mí también Me ha pasado Innumerables veces ¿Están de aquel lado? No Vienen de este otro Voy a tratar de ir Para apoyar ¿Viene alguien? ¿Viene Androxus? No me puedo asomar Demasiado Voy para atrás Y atrás de mí Ya hay alguien Ya lo escuché Ah eres súper pesadito Cabrón Voy un poco más Para atrás Aunque tiene que Utilizar a buen nivel No se va a asomar Nadie se va a asomar Ahora Vamos a tirar una mina Ahí Esa puede ser Una buena Ulti Koga Eso Muy buena Vamos a tirar Minas de aquel lado Está uno de vida Este cabrón Tengo que ir Para atrás Vamos a tirar Más minas De aquel lado Hostia No te asomes Demasiado Perfecto Uno menos Ahí Estás a uno de vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Perfecto Ya no tienen Healer Vamos a poner Una mina ahí Gracias por la cura Perfecto Ahí viene el Sky Perfecto Maravilloso Ya no llega Y nos vamos a poner A emotear Y el Koga También se puso A emotear No estuvo nada mal Ese Koga Me gustó muchísimo Su forma de jugar Oh mira Justamente está sonando El camión de la basura Me pregunto Si ya había sonado antes Uy Buena Koga Esa fue la ulti Que vi que se rifó Muy bueno Ese Koga Ese muchacho Me llena de orgullo Si Ya sé Que va a pasar La basura Por favor Aguanta Ahí te envuelvo El equipo No 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 Subo bastante bien Lamentablemente Yo fallé Bastante Pero oye Dentro de lo que cabe No lo hice tan mal Si soy honesto Creo que va a ser El primer gameplay Que traigo con Kinesa Creo que no Ya lo Solo Sé que la he grabado antes Pero no estoy seguro Si lo he hecho bien o no Oh mira Me fui como mejor daño Que suculento Mira 129 mil de daño 12 kills Me mataron 10 veces Putada Pero El daño ahí está Estuve casi A las mismas estadísticas Que nuestro Khan También tuvo 12 kills Lo mataron 10 veces La diferencia es que yo tuve Solo una asistencia de más Maravilloso Pues nada Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y yo aquí Me despido Nos vemos Jim es el peor Healer de todos Curó 151 mil Te equivocas un montón Ya sé A mí nada más No me gusta su forma de curar Ahora sí ya Nos vemos